La Guardia Civil ha localizado en una finca de Maella un total de 544 perros, adultos y cachorros en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Los agentes del SEPRONA iniciaron la investigación en marzo y tras localizar la finca han identificado a 250 cachorros y 294 ejemplares adultos de los que 161 no portaban microchip. Multitud de canes estaban encerrados en jaulas utilizadas para la guarda de conejos y despedían un fuerte hedor por las heces y orines acumuladas. Al propietario le fueron intervenidos varios medicamentos veterinarios para los que no disponía de receta y algunos incluso estaban caducados. En una habitación contigua las hembras estaban también encerradas con sus cachorros en la misma situación de hacinamiento. En el exterior hallaron un bidón lleno de cenizas, huesos de animal y un cachorro que había sido calcinado. Ahora la Guardia Civil investiga a dos personas por un delito de maltrato animal y los perros han quedado a disposición judicial.